Iniciamos Córdoba Deportiva Mundial, ya último programa de Córdoba Deportiva Mundial. Un gusto estar nuevamente aquí compartiendo con ustedes. Marcelo Zampetti. ¿Cómo le va? Sí, último programa, un placer. Un placer con uno de los grandes arqueros que dio la República. Así es, estamos hablando de Héctor Rodolfo Chocolate Ballet, arquero campeón del mundo con Argentina del 78, de gran paso por talleres, Independiente, Huracán, Estudiantes de la Plata y Colón de Santa Fe. ¿Cómo anda, Choco, cariño? Bien, todo bien. Un gusto tenerlo aquí. Como ustedes, el último programa, no hablemos más del Mundial Correa. Bueno, este es el último, este es el último. La verdad es que es doloroso, ¿no? Ha generado una enorme decepción. Pero, a ver, para nosotros fue doloroso, pero después sí, yo he visto buenos partidos, he visto que Marroco juega bien, que Egipto juega bien, que Irán juega al fútbol, que Alemania decayó, que España no es lo mismo, que nosotros seguimos siempre de lo mismo. ¿Brasil? Brasil, pero Brasil perdió a Nadel, dentro de todos perdió a Nadel, atacando, jugando. Y un partido que mereció mínimamente empatar, mínimamente empatar. Sí, 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 pero siempre manteniendo una felicidad de juego. ¿Nosotros a qué jugamos? A nueve mentirosos. No, es falso nueve. Falso nueve, falso nueve. Anote el flaco Menotti eso, flaco, anótalo. Está enojado César ahora, ¿eh? Oh, qué calentura que tiene, por Dios. ¿Cómo nos va a estar enojado? Vamos para un centro de entrenamiento en España. Ah, eso es insólito. ¿Y qué hacemos con todos los chicos que le vamos acá? Pero apostemos a los pibes nuestros, que son los que históricamente nos han salvado, y a aquellos que vienen a buscar de Europa. ¿A qué en nuestros potreros está la esencia de nuestro fútbol? No, el día de lo inocente, no, no. No, parecía, parecía. Que vaya a invertir la AFA suena más negociado que otra cosa, ¿no? Sí, no es que no es claro. A ver, ¿Alemania tiene un centro de entrenamiento y reclutamiento en España? No, no. Inglaterra, Brasil. A nosotros somos los únicos.